Mayo es el mes dedicado a la Virgen de Ocotlán entre la Comunidad Católica de Tlaxcala. Por este motivo, en el Archivo Histórico del Estado de Tlaxcala, se exhiben documentos resguardados que notifican de la bajada de la Virgen. Refiere la historiadora María del Carmen Saavedra de la Rosa. Algunos documentos que tienen que ver con la bajada de la Virgen de Ocotlán, sobre todo estamos presentando un aviso y otros expedientes que hacen referencia a la bajada de la Virgen y que corresponden al año de 1861. Sobre todo, este aviso está haciendo referencia a que el cabildo de la ciudad de Tlaxcala era uno de los encargados de organizar la bajada de la Virgen. Y sobre todo en este momento se está haciendo en agradecimiento la bajada de la Virgen. Tiene como un motivo especial, es el agradecimiento porque acaba de terminar la guerra de tres años o la guerra de reforma. La Virgen se apareció entre el 27 de febrero o el 12 de mayo de 1541. Otros documentos refieren la bajada de la Virgen en otras fechas, además del mes de mayo. Como lo menciona Juan Buenaventura Zapata y Mendoza, él está haciendo referencia a que la Virgen de Ocotlán se llegó a bajar a la ciudad de Tlaxcala en 1662 y también en 1682. Y esa referencia que se bajó, que se dio un recorrido, y porque debemos recordar que el contexto de la aparición de la Virgen es bajo una epidemia. Entonces él está diciendo que también se hace, se implora o se recurre a la Virgen de Ocotlán para pedir su apoyo, para pedir su ayuda y en este caso era porque se estaban pronosticando en 1682, se estaba pronosticando un temblor y entonces un temblor o un eclipse. El Archivo Histórico del Estado de Tlaxcala le invita a conocer el patrimonio documental que resguarda, consultarlo y recuperar la memoria de este patrimonio cultural. La Virgen de Ocotlán